¿Cuál es tu lista? Bueno, la tuya no está nada mal. Caray. Gracias. No se merecen. La pondré aquí arriba, si te parece. Me he puesto... Mira, voy... Voy un momento. Al baño, a limpiarme un poco. Te acompaño. La turbulencia, ¿eh? Ahora salgo. Muy bien. No tarda nada. No tarda nada. No tarda nada. Esa era una discotecida en un balcón del Hotel de Cap. Madre mía, ¿de dónde lo ha sacado? Es que... Con eso el llegar seguro. No. 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 ¿Has visto las manos? Por arte de magia han aparecido de la nada. Ya han agarrado la maleta. Tiene unos reflejos de algo. Qué yo tengo. Tiene unos huecos de derecha. Ya salgo, ¿a la gente? No. ¿Qué es tío? Este... No. Me quedé. Sí. No. No. Sí. Sí. No. No. Sí. Sí. No. No. ¡Vamos! ¡Ocupados! ¡Ya basta! Se acabó, Roy. Sí, estoy llevando. Ya basta. ¿Dónde está el Céfiro? ¡Vamos! ¿Qué hace ella, la peorna? Dímelo. ¿Por qué fingera la he hecho subir? ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarás que esta oportunidad pase de largo? No, claro que no. Vas a salir de aquí y harás lo que hay que hacer. No es tu primer rodeo, va a querer. Hola.